Hola amigos una vez más aquí 3x4x4 hoy estamos yendo a los callos de la florida un grupo de jeepers vamos a ver cómo la pasamos pero hay un reto que tenemos que hacer todo el mundo así que el reto se lo vamos a decir a continuación, bueno a continuación no ahora mismitito, pero estamos hablando de que hay que pintarse el pelo del mismo color del jeeper en el cual se va a ir manejando hacia hacia los callos así que bueno como ustedes saben mi jeeper es azul y vamos a empezar entonces con el procedimiento a ver qué es lo que pasa del mismo color hasta el carro ¡Ay mi madre! ¿Qué es esto? ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Y así no? ¿Cómo que? mira con su... traicionamos el color del jeep pero bueno ay mi madre ahora pinta completo que esto es completo bueno no se arriba nada mas no? no 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 perdona a ver Leo deja la frente oye Leo que frio muchacho dime Jose como tu ves esto? oh my god con todo con todo no 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 porque si no echa mucho que frio es esto papá a ver esto es primera vez esto es un reto de de uno de los del grupo que dijo que todo aquel tenía que pintarse el pelo del color de su jeep que lindo asi que vamos a ver a continuacion a ver que es lo que las demas personas muchacho dejame verme en la espejo ay mi madre a ver Leo meteme un poco aqui en el chivo la gafa aqui esta la de los papas aqui vemos ahora el primo metiendole vamos a ver como va quedando esto en el chivo a ver a leo en el chivo leo yo me recibo Miren a Josie, a ver Josie el pelo tuyo como quedo, de que color es, azul, gris, blanco, azul, gris, blanco, me asustentando todo, me lo pongo a poner verde o me lo pongo a poner verde Aquí las muchachas, bueno no, ustedes no se van a pintar el pelo, ni una puntiquita Vamos a ver, pues vamos a seguir la continuación cuando lleguemos allá donde está la otra parte del grupo A ver cómo es, cómo es que se ve ahí Ahí estamos, miren No, no, claro, claro Arriba, que tú nada más se ve en jayalía Dale Carlita Vamos a verla a Carlita A ver, duran más precitas esto Si, si, duran bastante Primera vez que... Vamos a verla a Carlita A ver pelo, si quieres te podemos hacer mafeta No, no, no ¿Quieren más? Sí, café ¿Quieren más? Dale Dale Leo, dice que más Yo no voy a hacer algo en el dedo Y usted, eh Métale completo, métale completo ahí Vamos a ver cómo queda, cómo queda esto Son las otras muchachas que se van a pintar el pelo ahora, pero el de ella es blanco. Yo me acuerdo cuando yo hacía graffiti. Se me acabó. Se acabó, Leo, se acabó completo. Bueno, mi gente, acuérdense, si lo pueden, si... Ya ustedes saben, si lo quieren seguir, Leo, go low. Aquí les dejo en la descripción, en el video, para que vean. Leo, con su respectivo pelado... El machimbrado. Verde. Y bueno, pues nada. Aquí vemos ahora a la esposa de Leo, que vamos a pintarle el pelo de rosado. Cualquiera que me vea, yo sé lo que estoy haciendo. Cualquiera de ustedes que quieran pintarse el pelo, por favor, llamen a Leo o escríbanlo en el Instagram. Vamos a ver. Vamos a ver. Coge. Está en diablo. Muchachas. Esto va a ser hoy, mi gente. Pero usted está pintando un cachorro. Ahorita les vamos a enseñar a las demás gente como fueron... Papi, nada más las trenzas. Con su. Con su. La trenza nada más. Esa es la trenza nada más, mi amor. No, que está pintando un cachorro. No, mi amor. Entendido. No. Se me fue un espreisito, pero uno que otro. El otro. Vírate así, chica. Está pesando. Vamos a ver. Está fuerte. Este es... Este es... Leo en su estilo de... ¿Cómo es? Yo he practicado con rim de carro lo que tú tienes mi idea. Vamos a ver. Bueno, seguimos a continuación. Esta fue otra fase más de Leo for Low. A que ustedes no se la conocían. Bueno, seguimos a continuación. Ya lo ves. Un. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Está un poco, bueno un poco no, está completamente desagazo. Pero bueno, lo importante de todo esto es que vamos a pasar un día en familia y ahí tenemos a Marlos. Ahí, ahí, ahí. Esperando ahí que lleguen los hermanos Jeeps. Entonces le vamos a estar demostrando. Aquí vemos a Alachi. Alachi. Yo venía con el radio mío apagado, yo no sabía que... Miren ahí a Damián. Ahí tenemos a Juanito. Saludos mi gente. Juanito, lo voy a dejar en la descripción aquí del video para que lo sigan en Instagram. Este es el Jeep Dell. Para que ustedes vean lo tienen bien, bien bueno. Aquí hoy estamos aquí en familia. Hay otras personas que están entrando ahora por allá por el frente por el gate. Estamos esperando que lleguen. Aquí es donde vamos a pasar hoy el día. Solamente estamos nosotros, lo que es el grupo de nosotros de Jeep. No hay más nadie. Yo creo que es un baño de entrada. Es un baño de entrada. Vamos a... Miramos el Jeep Dell H. Vamos a esperar la hora. Como van viendo aquí. Shorty. Ah, Lachi. Shorty. Ah, Shorty, Shorty, Shorty. El Shorty. Vamos a ver... Por ahí vienen llegando las demás personas. Por ahí vienen llegando las demás personas. Para que vean... Miren paquello. Miren paquello. Miren paquello. Este es el Jeep. Bueno, el de Marlon ya ustedes lo conocen. Este es el de Ernesto. Miren paquello. Ahí vienen. Ahí vienen. Ahí vienen. Ahí vienen. Leo Pollow. Vamos. Vale, se acaba. E-EUR. E-EUR. أكمal! vamos a ver la capa bueno, por allá vamos volviendo a a Cristiani a Brian vamos a abrir a Brian a Brian a Brian y ahí los demás que vienen del grupo vamos a ver ahora voy a mostrar ahí de nuevo para que vean que todos no son jeeps y rangle son que los granjeros que también y por supuesto tenía que venir una camioneta y 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 porque porque creo que no me va a dar tiempo para que llegue aquí a la orilla pero bueno se le hace el intento se le agradece el intento que hice bueno que hice no que hizo él para que ustedes vean vamos a ver el premio el premio porque todo el mundo bueno ahí se va uno de los de los competidores se va cansado pidiendo oxígeno por señas y y aquí vemos a adriancito con su premio su buen habano caballero pero bueno se le merece se le merece él y llegó el muchacho caballero llegó el muchacho mi gente nada esto es lo que se vive aquí en este pequeño grupo para que vean que todo no es fango todo no es pero bueno por lo menos aquí nos divertimos aquí en familia y aquí por lo menos se divirtieron un poco y una de las espectadoras carlita y 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